El otro día, en las pocas posibilidades que tienen las personas normales y corrientes de expresarse, digamos entre comillas libremente, preguntaba a alguien que lo más importante, por supuesto, primero afirmaba algo que es una peregrillada, que lo más importante es educación, porque educación o cultura que es lo que es el todo, pero después preguntaba que a ninguno de los candidatos se le había preguntado quién iba a ser el ministro de Educación. Yo al principio me contenté mucho y dije, caramba, alguien que no pregunta quién va a ser el ministro de Defensa o quién va a ser el ministro de Hacienda, caramba, ministro de Educación. Después me dije, pues eso no tiene ningún sentido, es decir, no importa el ministro de Educación, claro que importa, porque hemos visto muy buenos ministros de Educación, como el de ahora, que no sirven para nada, porque por su fruto lo reconoceréis, la educación está en su más bajo grado. Lo que importa es sentarnos, yo no, porque yo no formo parte de las grandes pensadores de Venezuela, pero sentarse a la gente que sabe lo que es educación. ¿Qué tipo de educación necesita Venezuela? ¿Qué tipo de educación puede haber entre la gente que en este momento está celebrando los 500 años, muy noblemente, con guayucos y con cosas, para recordar que son indios, y todo lo que está haciendo Billy Gates? ¿Cuál es esa brecha? ¿Para qué vamos a educar? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, vamos a formar científicos, vamos a formar hombres de oficio, que aquí nunca hay oficio, y siempre he pensado, se lo decía a nuestro invitado que tengo el nombre de tener más tarde, que es el doctor Coré, que yo, antes que médico, antes que científico, haría gente que no sea tuera, que sepa un oficio, clavar un clavo, pero bien, que pase todo el día clavando clavo, y diga, es el mejor clavador clavo, es el mejor camarógrafo, pero una sola cosa a la vez. ¿Qué tipo de educación? Y entonces cuando se sepa qué es lo que vamos a hacer, se elige a la persona adecuada que va a, a la vez, a tener un equipo y un plan. Mientras eso no se haga, las mejores intenciones van a terminar en fracasos. Y no fracasos, como en el caso de un venezolano, que es muy ilustre, pero antes de decir quién es y por qué es ilustre, debe decir que yo recibí una carta en mi oficina, una carta que me impresionó mucho, y quiero decir la verdad es que no vi la firma, que fue lo más importante, de manera que no puedo decir que qué inteligente carta, qué importante carta, porque la manda el doctor Henry Colet Velasco. Y me dije, caramba, es de un venezolano preocupado, angustiado, y caramba, que ha hecho tanto por Venezuela, porque si uno se pone a ver el currículum, es uno de los cardiólogos más conocidos, es médico y cirujano, pero es cardiólogo, no es cardiólogo cirujano, los cardiólogos no son cirujanos. Cardiólogo clínico. Cardiólogo clínico. Y ha estado materialmente representado en todas las maneras de lograr que la salud del venezolano mejore. Y yo me pongo a pensar que si su libro, que se llama Vivencias de un país aturdido, es un poco de, concha, de todo lo que yo he trabajado, y todo lo que yo trabajo, para ver un hospital que no marcha, para ver un venezolano que no tiene derecho a la salud. ¿Por qué escribiste en querido? Yo lo tuteo porque las personas mayores podemos tutear, aún a la gente muy ilustre. Bueno, ante todo, Sofía, quiero agradecerte esta invitación a tu programa y darte la felicitación en función de lo que yo represento, desde el punto de vista docente y hospitalario, como médico, ya que, me permites, como tribuna, expresar lo que he tratado de plasmar en el libro, que tú has identificado muy bien. Es producto de una especie de angustia existencial que se ha ido generando en una actividad médica a nivel tanto del Hospital Vargas y de la Escuela Vargas como docente, como a nivel privado. Mi generación médica se gestó y ha actuado dentro del sistema democrático, porque regresamos de la universidad en 1956. Estamos cumpliendo 42 años de graduados y escogimos al doctor Arnoldo Gabaldón, que fue una figura de un gran periodismo cívico. esa escogencia, toda escogencia significa mucho, porque además se deja, cuando uno escoge algo se deja a tovar. ¿Quién más? Y tú le preguntas al 95% de nuestra población quién es Gabaldón y no saben que es uno de los hombres más inminentes y es de los pocos venezolanos que figuran inclusive en enciclopedia, porque explica un poco por qué escogieron a Gabaldón. Bueno, el doctor Gabaldón para esa época eran finales del periodo de la dictadura y fue una figura pues que mostró no solamente un civismo muy probado sino que él había sido incluso tratado de ser captado por el régimen de la dictadura para ocupar posiciones y él las había prácticamente pues no aceptado. O sea, representaba una posición de inconformismo de rebeldía en contra de lo que existía como sistema. Aparte de eso pues tenía un labor a nivel sanitario asistencial un trabajo de salud pública extraordinario. Había sido el hombre que había combatido el paludismo con éxito con una estrategia muy propia de él distinta a las que se habían producido en otras partes del mundo. Eso es lo que a nosotros nos asusta y a ti te mucho más que a nosotros. Es un hombre que llega que acaba con el paludismo por un método simple como deben hacerse las cosas sobre todo en los países ricos pobres como tú después hablas en los libros y aquí se han olvidado de eso y lo que pasa que hoy día todo el mundo tiene dengue todo el mundo tiene hemorragia todo el mundo tiene todas las enfermedades del mundo. Cierto, cierto. Bueno, tú sabes que la impresión que yo tengo en función puesta de esta vivencia que está plasmada en el libro de estos 42 años de haber vivido como protagonista y como espectador la problemática de salud creo que la división que el doctor Gabaldón que es la dirección de ambiente de medio ambiente que combatía prácticamente todas esas enfermedades transmitidas por... Malariología Exacto, malariología esa división sufrió un recorte presupuestario desafortunado y eso condujo pues a este brote pues que actualmente no solamente del dengue sino de otras enfermedades pues como el paludismo que ya prácticamente ha cambiado incluso y tú sabes también una vez de todo lo que yo diga el doctor sabe más que yo siempre los invitados saben mucho más que uno pero inclusive tuberculosis y todas esas cosas que habían disminuido en Venezuela pues han vuelto a florecer debido al estado socioeconómico del país Cierto, cierto, cierto sí, porque a sanidad desde el punto de vista del presupuesto no te olvides que el PIF hace 10 años atrás pone 15 años atrás representaba aproximadamente el 7% del presupuesto hoy por día el sector salud recibe menos del 2% entonces ha habido no hay duda un descuido desde el punto de vista presupuestario y las asignaciones que se han hecho en materia de salud nunca son comparables a las que había hace 15 años atrás pero entonces tú solamente das como consecuencia de los males que tenemos la cuestión presupuestaria tú no crees que hay una cantidad de factores sociales de caracterología nuestra de nuestra mala gerencia que han ocasionado esos males porque no solamente hay malos presupuestarios ahora todos los días nos dicen lo que baja el petróleo ha habido momentos en la historia venezolana en la corte de la historia democrática que el petróleo ha estado muy bajo pero ha habido buena gerencia es una cuestión más bien de mala gerencia bueno tú aludiste al problema de la tuberculosis yo tuve el privilegio de trabajar con el doctor por supuesto muy subordinado a él con el doctor José Ignacio Valdó de quien se cumple 100 años de su nacimiento por fin lo recuerdan por lo menos bueno ese fue un hombre extraordinario fue un hombre con una capacidad de gerencia y de haber concebido lo que él concibió por ejemplo en materia de salud él concibió lo que es el técnico médico que era para las áreas rurales vale el programa solamente por eso el técnico médico el hombre que no tiene por qué ser médico pero que está ahí los que los españoles llaman paramédicos exactamente eso desafortunadamente para la época no prosperó porque la federación médica se opuso como gremio se opuso a que eso prosperara pero si hubo un estado creo que fue del Tamacuro en que se hizo un plan piloto y ese plan piloto fue todo un éxito y el doctor Valdó pues se enorgullecía de que venía gente del exterior a ver ese plan piloto funcionando en el del Tamacuro con personal paramédico entrenado en el servicio oral gobernal que así se llamaba lo que hoy en día pues el hospital complejo hospitalario José Ignacio Valdó esa falta del doctor Valdó después que él desaparece del escenario en materia de estrategia de salud no hay duda que hizo que colapsara todo ese proyecto que él tenía en función de las formaciones técnicas en materia de salud otra de las de formaciones del tercer mundo del desarrollo subdesarrollo porque en los países desarrollados y en eso PDVSA era modelo era que la persona que está arriba desaparece y funciona igualmente yo recuerdo mucho que el gran éxito cuando nosotros cambiamos la operación petrolera fue que al día siguiente de la nacionalización las petroleras funcionaban exactamente como el primer día aquí el factotum desaparece y entonces primero que desaparece y después que los que siguen inmediatamente tienen que cambiar todo todo estaba mal hecho si tú tienes la silla puesta aquí eso está malo hay que ponerla del lado izquierdo de manera que no hay continuidad al no haber continuidad no hay progreso eso es una de las cosas ahora Colette ha dedicado mucho tiempo a algo que es un punto álgido en Venezuela que es la universidad y la enseñanza vamos a hablar primero que pasa porque nuestra universidad no funciona y porque los venezolanos en vez de sentir que es nuestro gran orgullo decimos que broma la universidad nos está echando broma y eso nos duele a todos porque eso es lo que llaman la casa máxima de la sabiduría del conocimiento ¿qué pasa con la universidad? todos esos temas los tocas tú uno por uno porque se ve que son puntos dolorosos pero un momentico me dijeron que antes un punto doloroso era un punto que anda sin duda cuando estaba el doctor como se llama el doctor de Baldón yo hice el Gabaldón o Gabaldón en el interior en del Tamacuro no tenía ni teléfono ni teléfono ni teléfono ni nada hoy día existe esta cosa maravillosa que es la comunicación que es la canteve que está funcionando cada día mejor y justamente como es competencia están peleándose quién va a dar mejor servicio movileta ahora usted puede hacer lo que llaman roaming usted puede estar en cualquier parte del mundo si es de los que pueden viajar y tiene su teléfono al lado su teléfono venezolano es un tradicio movileta vamos con la universidad porque nos interesa tanto bueno cuando nosotros nos graduamos y perdona que te insista hace 42 años 1956 existían en Venezuela tres universidades la central la de Maracaibo y la de los Andes lógicamente en el transcurso de estos 42 años el crecimiento que han tenido la educación superior universitaria la creación de los posgrados ha sido tan grande que hoy por hoy se tienen más de 17 instituciones universitarias gubernamentales gubernamentales y hay unas no gubernamentales que están lógicamente desarrollando una actividad que no solamente es docencia es investigación es postgrado y es extensión antes tú ¿la estás ejerciendo o está en el papel para que ejerzan eso? no, no se está ejerciendo y te voy a mencionar por ejemplo que uno de los orgullos míos desde el punto de vista docente es que crea un posgrado que se llama hemodinamia en cardiología que es la que se dedica específicamente a entrenar al cardiólogo para hacer cateterismos del corazón ¿por qué? porque antes para que un médico cardiólogo tuviera capacidad para entrenarse requería irse a los Estados Unidos ahora con la situación desde el punto de vista económico que vivimos todos de empobrecimiento esa posibilidad de formarse en el exterior era prácticamente utópica yo concebí la necesidad de ese posgrado y ese posgrado está caminando y así como ese posgrado hay muchos otros que se han concebido en la universidad y se han materializado ese es el aspecto positivo pero eso lo estás formando tú desde el punto de vista teórico pero el que necesita un cateterismo a veces muere antes de obtenerlo por la carencia de los instrumentos o porque los médicos que lo ejercen están ocupados en su posición porque esto debe ser a donores supongo los que trabajan allí o no, no sé los hemodinados estoy refiriendo al sector público al sector público pero es que esos son los que no tienen el sector público es el que tiene menos derecho a la salud cierto además yo veo que eres una excelente administradora en el sentido de la gerencia hospitalaria universitaria un enfermo particular en una clínica de un yo digo un país desarrollado digo un país culto no estoy hablando de economía va a cualquier operación menor sale en la mañana entra en la mañana y sale en la noche el costo clínica es mínimo tú lo metes aquí en el hospital cualquiera clínico para que le hagan primero que tiene que venir con todas sus cosas porque no hay nada después tiene que esperar una radiografía y se echó a perder el aparato entonces pasa dos días más le mandan a hacer una hematología entonces el laboratorio está cerrado resulta que el paciente que podría salir en tres días pasa tres semanas en el hospital sale más caro que la clínica mayo cierto eso es ciento por ciento de verdad pero no te olvides que esos hospitales públicos cumplen función docente y aquí viene un punto que es interesante destacar ese paciente que se ingresa al hospital digamos el caso con un dengue que es la epidemia actual ese paciente les es enseñado a los estudiantes la patología de la enfermedad con el paciente al lado de la cama y eso eso es uno de los factores que muchas veces no se menciona desde el punto de vista de la gerencia médica administrativa el aspecto docente del costo cama de un hospital público en función docente pero es que esa docencia es relativa porque ese dengue después cuando le da al pobre se queda ahí mucho tiempo cambio el dengue en una clínica un poquito mejorcita sale muy rápido pero además de todo resulta que además del pobre de no tener ningún servicio es un conejillo de India porque entonces yo lo he visto yo tengo curiosidad médica yo soy hermana médico cuñada de médico médica frustrada porque estudié años de medicina yo los veo a los estudiantes así estudiarlos como conejillos de India pasan horas dicen horrores delante de ellos porque no hay ética y después de todo no sale curado porque no hay con qué curarlo mire cuánta gente muere de diálisis en Venezuela por falta de diálisis esa cifra no te la tengo yo a usted no le gusta decir cifras porque yo te veo que dice por ejemplo que en Venezuela hay cero médicos por tanto yo personalmente conozco a muchos cómo será el número de gente yo lo que creo que aquí realmente la parte médica es tremenda pero la parte médica no es solamente médica ahí está las universidades qué pasa con las universidades porque no hay profesores que hacen huelga sino los estudiantes hacen huelga y si no ¿desde cuándo uno llega a una revista científica a la universidad? yo conozco la biblioteca de la universidad entonces bueno tú tienes toda la razón tienes toda la razón ahora el punto yo lo veo desde mi punto de vista personal en que aquí la educación en este periodo de 42 años 40 años que transcurre en democracia la educación se ha prácticamente masificado lo dice en tu libro y esa es una de las cosas que mucha gente la ve mal yo en lo personal la veo bien eso por supuesto le resta calidad calidad lo que nosotros llamamos academicismo y naturalmente que eso ha traído consigo un cambio en el perfil antes lo que egresaba de la universidad era un individuo muy ilustrado tú nombras una cantidad de gente que impresionante hoy en día pues por supuesto el profesional que egresa no tiene la misma calidad desde el punto de vista pues de ciencia digamos ciencia es menos científico pero viene a cumplir una función desde el punto de vista de que va a ejercer una profesión dentro de un marco que es el marco que le da pues el hospital público con las limitaciones y va si no va a curar va por lo menos a paliar y aliviar eso es en función de lo que es la universidad ahora yo realmente soy un convencido de que la debilidad de ese digamos gigante que es la educación en Venezuela ha sido las piernas y los pies que es la educación básica la educación de primaria en donde los déficits de presupuesto se produjeron en función de que la mayoría del presupuesto de educación se dirigía a las universidades exacto y la gente que llega a las universidades son la gente al fin y al cabo que tienen menos recursos con los mayores recursos porque han podido pasar del tercero o cuarto grado que es donde desertan la mayoría y han podido entonces atravesar a nado como sea con la dificultad de familia hasta llegar a la universidad y después el rendimiento en las últimas estadísticas tenemos un punto sobre Nairobi por cierto donde ha habido tantos desastres hay un punto allí aparte del que te mencionaba del bajo desarrollo de la educación básica que es la primaria que es lo que yo pienso que es la debilidad la debilidad que hay en la educación en este modelo de desarrollo desde el punto de vista de educación ha sido la base pues los miembros inferiores de ese de ese de ese gigante que es la educación en Venezuela porque la educación en Venezuela Sofía a nivel universitario es muy buena con todo y los defectos que se le puedan señalar la parte académica la parte no te mencionan globalmente todos los aspectos relacionados con la formación del egresado la docencia a nivel de posgrado que es muy importante lo que se llama investigación que se hace en la universidad y excelentes investigadores y la parte de extensión son los cuatro digamos frentes y se te olvidó una cosa pero no es porque se te olvidó sino porque la quitaron había una materia que yo creo que dentro de la vida de todo el mundo es muy importante que se llamaba ética médica y no está en el pensamiento cierto, cierto entonces hoy en día se puede hacer todas esas cosas si no hay una ética no hay duda hoy en día es vista con desdén la moral en las profesiones universitarias eso no es producto de la educación que se imparte en la universidad es producto del medio ambiente no te olvides que tenemos un proceso de transculturización de globalización las profesiones se han mercantilizados el becerro de oro que representa la tentación de obtener dinero en función del trabajo ha hecho que la moral y la ética en todas las profesiones en todas las profesiones haya desmejorado notablemente en comparación con lo que fue la moral y la ética de nuestros profesores de los que nos enseñaron la medicina como el maestro coronil por ejemplo el maestro Monbrun coronil tiene 87 años pero está operando yo no sé si eso no, no, es increíble es increíble increíble ya lo dieron mucho si el de tu hermana tu hermana Lía fue una mujer que ejerció la medicina en el hospital de niños sin cobrar jamás un centavo y crió prácticamente lo que se llama pediatría social se ocupaba de los niños desvalidos ese era el enfoque de su actividad médica dentro del hospital y formó parte del consejo del primer consejo venezolano el niño fue la creadora del patronato que es la primera fundación por cierto que yo por otras razones traía el librito de cocina que ella dio para el patronato todo eso en función de de los niños yo creo que quizás nosotros los que somos inmigrantes conscientes de lo que es Venezuela como es y espero que sea país abierto aunque yo yo soy venezolana por nacimiento por matrimonio por lo que sea y de corazón debemos siempre devolver lo que el país nos da y mi hermana tenía mucho eso y mi mamá tenía mucho eso y estaba viendo en un libro que ella dedicó con Gustavo Machado no tiene que devolverle al país lo que uno lo que uno le da y una de las cosas creo yo por ejemplo que uno sirve como ejemplo lo poquito que yo sé hacer es ser puntual de decir las cosas como son y eso me ayuda mucho me dice ustedes porque tú usas dos relojes pero yo no uso dos relojes yo uso dos Omega Constellations que son los que me ayudan un poquito y dice ¿por qué dos? porque así sé que ni un minuto aunque una Omega no se retarda nunca y una persona seria ni hace esperar ni espera pero a mí lo que me impresiona mucho de tu libro Henry primero quiero decir que es un médico con gran ética y nosotros en este momento que estamos tan necesitados me consta las veces que yo he acudido al doctor Colette a su hijo a su sobrino el doctor Coniña y se ve que es una familia pues con sentido y el doctor a Coronil le digo paganos y cristianos paganos los que pueden y cristianos los que no este es cristiano y no solamente que lo atienden han tenido la interés a llamarme a mí para decirme lo que tienen y si puede le dan el remedio así que realmente más no puedo agradecerle al doctor Colette no solamente de su conocimiento sino del buen uso que hace de su conocimiento pero a mí lo que más me impresionó es la cantidad de angustias que lleva en los títulos es por eso cuando no tener la carta es decir estudiar debe ser la profesora de estudiantes eso lo voy a leer rápidamente y la importancia del ayacucho de nuestro programa de ayacucho una alerta ante la falta de sinceridad despertar la molicia de esta primera necesidad un poquito de eso doctor ¿cómo es eso? bueno tenemos una tendencia yo creo que eso forma parte de nuestra idiosincrasia de la nuestra no vamos de la de nuestro mestizaje una tendencia pues hacia no concentrarse en la labor que se está haciendo distraerse y lógicamente el rendimiento la efectividad del esfuerzo de trabajo no es el mismo que cuando uno está pues digamos pensando en que lo que está haciendo debe hacerlo bien y la falta de iniciativa y allí es donde yo creo que entra la palabra molicia bien la falta de iniciativa para trabajar eso es uno de los factores que yo creo ha incidido la molicia trae a la vez el conformismo por supuesto el conformarse con lo que por supuesto que a mi una de las cosas que más me preocupa de este momento venezolano desde unos 3, 4 años es el conformismo antes niños no pudo ir a la escuela voy al hospital y no tengo servicio no pasa nada y en el autobusete bueno vinieron los malandros me quitaron todo pues no pasa nada eso es muy grave eso es muy grave por ejemplo necesario combatir la tendencia al ocio el otro día creo que bueno me criticaron bueno siempre me critican eso es muy bueno que en un programa yo dije que le falta a Venezuela es de la cultura el trabajo es decir el saber que el trabajo es una cosa increíble el artículo tuyo es que es excelente es necesario combatir la tendencia al ocio bueno la economía ahora es informal ¿por qué es informal? por la crisis desde el punto de vista económico que estamos atravesando con la disminución del barril del petróleo que ha incidido por supuesto en el ingreso al Estado desde el punto de vista pues económico ese crecimiento de la economía informal es producto justamente de el trabajo de estajo el trabajo de estajo es un trabajo que se gesta en función de la demanda alguien quiere trabajar entonces busca a alguien para que trabaje y esa persona trabaja un día dos días y después no trabaja y el no trabajar más es porque el que está trabajando a solicitud del patrono no quiere trabajar más no es porque el patrono le diga no son dos días nada más hay una situación en la cual el venezolano no le gusta trabajar y naturalmente eso es visto son muchos factores pero es compleja es compleja la definición es dura es cruel un poco pero fíjate si en venezolanos que somos un país de chistes en los momentos inclusive más duros los producimos mejores dice es tan malo trabajar que es por lo único que le pagan a uno pero es que ahora en este momento el Estado no le paga a uno la mayoría de las instituciones los hospitales los museos y todo tenemos cuatro meses que no nos pagan es muy difícil porque al fin y al cabo yo como más de lo que yo quiero porque yo quisiera que sea más flaca hay mucha gente que no puede comer es una cosa muy seria tú hablas también de una cosa muy linda que son ya minoría los hombres que trabajan un recuerdo para René de Torina y yo les voy a decir una cosa personal antes que el doctor porque este capítulo es muy bello nos hable de eso yo cuando empecé a hacer televisión hace 40 años en Radio Caracas nosotros empezábamos el trabajo una vez más dijeron que nada que nosotros íbamos a fracasar Carlos y yo eso era 6 de la mañana quien iba a hacer un programa ahora empiezan a las 5 y una mujer y un hombre bueno todos tienen una mujer y un hombre de manera que uno está contento de haber sido ejemplo yo encontraba a René de Torina en un sofá y haciendo René un hombre bien conocido repitiendo una cuña porque no le gustaba y él me dice cuando tú termines de grabar yo voy a volver a decir la cuña es el profesionalismo llevado al máximo y al fin y al cabo la gente lo recuerda y dice como René no hay muchos tú hablas aquí de René cuéntanos un poco de tu conocimiento de René bueno yo conocí a René desde muy niño él me llevaba apenas creo que 4 años conocía de sus veleidades románticas porque muchas 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 y también pues por supuesto supe de su rebeldía cuando muchacho con su papá Pancho después descansé ambos ¿quién era el cirujano su tío? Carlos Otolí Carlos Otolí excelente ese fue el iniciador de la gastroenterología y de la neurocirugía por esos méritos no se le reconocieron yo más o menos lo recordé por tu libro y él estimaba y apreciaba muchísimo a su tío a lo Carlos Otolí bueno René era un individuo perfeccionista tú lo has dicho es que era increíble y tenía una capacidad desde el punto de vista de lograr éxito impresionante y tenía carisma en donde él incursionaba pues lo hacía bien nosotros conservamos unos dibujos yo no sabía eso ah me lo tienes que enseñar un día yo lo voy a traer para ustedes todos sí mamá prácticamente fue su lo que se llamaba antes hijo de leche de mamá era René sí 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 entonces le tenía un gran cariño mamá y entonces llegó a hacer unos dibujos ¿y cómo eran los dibujos? eran extraordinarios unas marinas bellísimas ¿y por qué? un retrato hecho con tú no sabes quién tiene varios de esos ajá tú no sabes si sus hijos tienen algo de eso bueno yo conservo algo de la sucesión conservo algo de eso ¿cómo no? ¿no los podrías enseñar? ¿cómo no? por supuesto con todo gusto hay incluso una un rostro de mi hermana cuando estaba joven la mamá de Vittorio ahora dentro de eso Maruja que es extraordinario es impresionante entonces ¿dónde él incursionaba? lo hacía con éxito era impresionante y así como te digo de esa parte pues me refiero también a la parte de las lenguas los idiomas que sabía René eran idiomas que había aprendido pero además además bien dichos bien dichos él aprendió el inglés creo que fue frente a la embajada de Inglaterra con el amigo del portero y el francés igual y el italiano ni se diga así que era prácticamente un políglota autovidacta además perfeccionista yo me recuerdo que yo no sé qué producto pero que eran como franco yo estaba diciéndolo así entonces me dije tú jamás vas a aprender a hacer una cuña la cuña se hace así déjamela hacer de la misma manera que yo voy a con mi manera y además tú hay que empezar a hablar con el pecho con los pulmones y tú hablas aquí y después me dice mira la verdad es que cada uno tiene su manera de matar mojos él me vivía diciendo cosas y yo realmente nos quisimos mucho y la primera cuña del museo sobre la conferencia del mar él la hizo con nosotros allá justamente me dice mi coordinador peluche que tengo que hablarle del museo de arte esta vez del arte contemporáneo porque tenemos un fin de año que a medida como que se ha puesto más difícil en lo económico hemos hecho el mayor esfuerzo para ustedes tenemos a la vez el gran maestro Rueda español que rompe con la escuela un poco clásica y se convierte en un colagista en nombre de colaje un nombre abstracto entonces en venezolano tenemos a alguien que ya es un profesional que es Teresa Casanova después Azruel Colmenares que está mucho tiempo en Francia con una manera experimental de hacer trabajos bien hermosos pero de verdad muy serio yo no prefería que es una especie de paraíso lo que él ha hecho lo que estamos haciendo pero él su obra del montaje y lo malo creo yo pero lo bueno es que los museos son gratis y nos encanta que ustedes nos visiten tenemos talleres para niños talleres para ciegos estamos empezando con los sordomudos guías todos los domingos a las once y media y a las cuatro se para un guía o dos guías y si usted necesita alguna ayuda también le pueden dar y por supuesto conferencias talleres y yo creo que la función de un museo es lo que al doctor Colec le va a gustar que es educar los museos no somos solamente para contemplar las obras educar producirle placer a la gente tener el mayor número de actividades es decir estar en contacto y no de espalda en una sociedad eso es lo que nosotros seguimos con eso la influencia de la escuela francesa eso me interesa mucho porque hay una gran discusión hoy día inclusive muy enfrentada entre la escuela francesa que era una escuela un poco más de medicina interna de que el profesor el gran patrón y había una manera de verlas al enfermo que al fin y al cabo es el usuario y la escuela más tecnológica más investigativa con mayores posibilidades que es la americana nosotros creo yo si no me equivoco que me corrige el doctor al principio en la universidad que usted se graduó todavía tenía mucha influencia la escuela francesa hoy día pues la la generación pepsicola estudia más medicina y los diagnósticos se dan sin tocar al enfermo pues por una cantidad de cosas y aparatos y ya el diagnóstico está hecho entre las dos cosas debe haber un punto medio o realmente una debe completarse con la otra ¿qué dice usted? bueno realmente nosotros fuimos formados en el contexto de lo que se llama arte-ciencia de la medicina francesa o sea arte en función de un ejercicio que era bello en función de que era un apostolado y el patrón francés existe todavía todavía sigue siendo el chancho está en el Lene Campaumbalad así es la medida y entonces es totalmente distinto a lo que tuvo y estuvo nueve años en Boston de manera que está así está impactado bueno ese tipo de enseñanza que se nos impartió era una enseñanza en que la parte humana del paciente era tomada muy en consideración la conversación con el paciente el conocer sus inquietudes desde el punto de vista de su espíritu y compaginarlo con los daños que uno encontraba desde el punto de vista del examen no se disponía de ningún aparato de tipo tecnológico de lo que actualmente existe y se reducía por ejemplo en cardiología al electrocardiograma ah pero ya eso es adelantadísimo porque antes era simplemente el estotoscopio ahora dígame una cosa entre el estotoscopio bueno anterior a usted y esa toque y esa higiene de separación entre el enfermo y el médico hoy día en los grandes hospitales americanos no ingleses el cirujano opera y no vuelve a ver a su paciente más lo ve el interno lo ve los pacientes él no opera y se acabó la gente venezolana que vaya se asusta un poco porque creen que ya van a encontrar el milagro creo que eso debe ser entre los dos un médico no puede estar tan separado ni no tener un oído atento pero para completarte la pregunta anterior la diferencia entre lo que aprendimos y lo que es la medicina actual yo te diría que a nosotros nos enseñaron a ver al paciente verlo y hablar con él a ver cuáles son sus penas cuáles son sus síntomas segundo a palparlo y eso me gustó tu gesto de palpar el corazón y luego de hablar con él de verlo y de palparlo procederá a auscultarlo que es el estetoscopio que se emplea pues para auscultarlo ay doctor yo me acuerdo de eso cuando se le hacía así también y de allí uno tenía que obtener una información ya suficiente como para orientar un diagnóstico eso por supuesto que se ha transformado totalmente ha habido un giro de 180 grados producto de que de una tecnología que es avasallante ¿por qué? porque es muy cambiante por ejemplo el ultrasonido en cardiología yo te digo cuando yo estaba recién grabado como cardiólogo que de paso fui autodidacta o fui más autodidacta ese grupo que se gestó como cardiólogo en esa época ni siquiera Bernardo Gómez ni Gil Yepes eran yo no te podría previsar pero creo que el doctor Bernardo Gómez hizo una pasantía en Francia y el doctor El Yepes también si se casó con una rusa como no no sabía como no interesante esos fueron nuestros maestros como el doctor Morales Rojas Morales Rocha el doctor Aguayo en fin todo un contingente de profesionales que ejercían y actuaban en función de eso que te he mencionado el humanismo y eso se ha ido perdiendo nos hemos robotizado y digo en plural porque no quiero ir en contra de mis colegas yo entiendo que la robotización es un problema de adaptación ante una tecnología avasallante que nos vemos obligados Sofía a emplear porque si no la utilizamos somos vistos como individuos que no estamos al día y además está empezando en Venezuela muy fuertemente lo que los americanos llaman malpráctice entonces ya el enfermo en vez de ser un amigo es un enemigo a ver dónde lo casa para decirle mete un abogado y para terminar su libro usted hace una pregunta que es horrible que es médico o empresario se han convertido en grandes gerentes en grandes cosas sin decir que en Venezuela hay una cantidad de médicos extraordinarios que están trabajando en el hospital de jóvenes en los cuales tenemos muchísima fe y mucho que agradecerles pero el hecho no significa que justamente por eso no debamos tener conciencia que todos podemos mejorar y sobre todo lean con cuidado este libro que se llama vivencias de un país aturdido si ustedes no saben esa cultura de la lectura primero es muy fácil de leer es corto que es una manera y además solamente con los títulos de cada uno de los escritos que fueron artículos en donde se debe leer que al periódico que confunde más los puede hacer reflexionar y muchas gracias doctor por habernos dado su tiempo gracias por el privilegio de estar en tu programa Sofía Sofía